Hola a todos, soy Monty, y no se si a vosotros os paso lo mismo, pero en mi primera partida en New Vegas, estaba deseando llegar al Street tras haberme comido toda la caminata desde Wood Springs, así que cuando llegué a FreeSide y descubrí que no podía llegar al Street sin cumplir los requisitos monetarios o entregando un pasaporte, me dieron todavía más ganas de pasar por esa puerta, así que me rusé en la zona de FreeSide haciendo la primera misión que encontré, que resultó ser la del Rey, de manera que cuando terminé la pequeña cadena de misiones con la banda de los reyes acabé pasando por fin al Street de New Vegas sin profundizar demasiado en la zona. Ahora sé que fue un gran error, porque resulta que en FreeSide tenemos muchas curiosidades que descubrir, de hecho creo que tiene más cosas de interés que el propio Street, así que vamos a echar un vistazo estas curiosidades que te vas a perder si no profundizas un poco en la zona de FreeSide. Comenzando con Genaro, el extraño tipo que tiene un puesto de comida en una de las entradas de FreeSide. ¿Quieres papeo? Tengo lo que necesitas, es barato y llena. Genaro me llamó siempre la atención, porque es el único comerciante que tiene un puesto de comida de todo el Street. El tipo tiene piezas gigantes de carne de cucaracha expuestas, y poco más, lo que tiene para ofrecernos es poca cosa. Hablando con él vemos que tenemos un par de líneas de diálogo, en las que podemos preguntarle por la clase de carne que vende, y de su procedencia, a lo que Genaro nos responderá diciendo esto. Normalmente suele entrar mejor si dejo a la gente con la duda. ¿Qué? ¿Quieres más? Si insistimos, acaba comentando que sus compinches andan por ahí buscando nuevos productos para vender. Tengo a mis pinches por ahí buscando cosas nuevas que añadir al caldero. A lo mejor los has visto y todo. Al avanzar un poco más por las calles de Freeside, acabaremos encontrando a dos niños, armados con un bate de béisbol y un cuchillo, quienes persiguen a una rata con intención de cazarla. Esto es más una teoría que otra cosa, pero visto lo visto, esos niños serían los compinches de los que habla Genaro, quienes estarían cazando la rata para llevarle parte de su carne a Genaro y así poder añadir la carne de rata a sus productos, lo cual daría sentido a lo que nos dice Genaro, y a que esos dos niños aparentemente abandonados anden cazando una rata por las calles cerca del puesto. Seguimos con el niño que hace publicidad para la tienda de Mick and Ralph. Lo curioso de este niño, es que si por lo que sea decides atacarle, el niño escapará sin que le quites salud, porque no se puede matar niños en este juego, y además a nadie parece importarle que le hayas atacado, así que de primeras puede parecer que atacar al niño no tenga consecuencias. Sin embargo, si atacamos al niño y nos vamos a la tienda de Mick y Ralph, estos se volverán hostiles, cabreados por como has tratado a su empleado, y te cagarán a escopetazos entre los dos. Lo peor es que al haberse vuelto hostiles, si salimos de su tienda para escapar, los guardias que hay cerca de la puerta también se volverán hostiles contigo ahora, así que cagaste, mejor deja en paz a los niños. Vamos con la emboscada, una de las curiosidades que más me gustan del lugar. Cerca de la tienda de Mick y Ralph, podemos encontrar un pequeño callejón, donde encontraremos a un tipo que nos hace señas de que le sigamos más adentro del callejón. Conforme entramos, otro tipo se nos pone a caminar por detrás de nosotros sin que nos demos cuenta, de manera que cuando llegamos hasta el primer tipo estamos rodeados. El pana nos muestra un cadáver oculto entre contenedores, quien es el último tipo que se adentró al callejón, y acto seguido se ponen a intentar darte tu pela a los matones. Solo queda caerles a putiazos, y podemos salir del callejón con vida. A mi me pasó que tras matar al pana que nos llama a ir, los demás se volvieron amigables, pero bueno ya sabéis, bugs, bugs never changes. Pero no solo encontramos niños cazando ratas y peleas, también tenemos objetos únicos muy especiales que desbloquear en FreeSide, objetos como el alucinante Pip-Boy 3 millones, un Pip-Boy recubierto de oro único, el cual podemos conseguir completando una misión para Mick y Ralph, el cual hace lo mismo que un Pip-Boy normal, pero sirve para flexiar. Si queréis saber cómo desbloquearlo en más profundidad, os dejo el vídeo donde lo explico aquí abajo en la descripción. También tenemos una de las armas más poderosas del juego, el buscador de Eutlid, una pistola aparentemente inocente, que podemos comprarle a un niño por 20 chapas si tenemos suficiente conversación, con la que tras completar la misión del Helios 1, podemos convertir en un arma que hace que caiga un haz de energía gigante vía satélite que revienta a cualquier enemigo que esté en su rango de impacto. Una de mis armas únicas favoritas del juego, la cual puede pasar desapercibida fácil por el hecho de que hasta que no completas la misión no tiene ninguna utilidad en absoluto. Continuamos con el hecho de que si te portas bien con la gente de FreeSide y te ganas una buena reputación, recibes regalos, es fácil que aparezca un miembro de la banda de los reyes, o un vecino de FreeSide sin más, y te paren por la calle para regalarte algo, así que sientes que la forma que tienes de actuar en FreeSide es valorada por los personajes. Te estás empezando a ganar cierta reputación, ¿sabes? No me malinterpretes, no te estoy juzgando ni nada. Los refinados propietarios de Mick and Ralphs agradecen esa clase de actitud y te ofrecerían gustosos un descuento en sus mercancías. Para los que entran de primeras en FreeSide, tenemos a Rodface, un necrófago mendigo que suele parar cerca de la tienda de Mick y Ralph, quien nos puede dar un buen número de indicaciones y consejos a cambio de una sola chapa. Rodface nos habla de las facciones del lugar o da pistas sobre misiones que podemos completar. Se supone que cuando le das suficientes chapas a Rodface, este acaba comprándose un sombrero, el cual es el mismo sombrero de chulo que tenía el personaje Eulogy Jones de Fallout 3, así que curioso detalle. También tenemos un evento muy especial del peru Guillermo Salvaje, el encuentro con la banda de ancianas asesinas. En este evento descabellado, somos atacados por tres ancianas vestidas con vestidos rosas y armadas con rodillos de cocina, quienes tienen nombres tan pintorescos como Mod la malvada o Ruth la recorosa, quienes son una broma sin más, porque te las ventilas bastante fácil. Lo más gracioso es que si luteas los cadáveres, encuentras cigarrillos y paquetes de tabaco, como queriendo enfatizar más que son unas macarras. Mirad lo que tenemos aquí señoritas, otro chulo confiado. Para terminar, tenemos dos encuentros únicos que podemos activar haciendo ciertas misiones concretas. Por una parte tenemos el desenlace de la historia del Pequeño Buster, un personaje del que ya hablé hace tiempo en un vídeo sobre farsantes de New Vegas. Pequeño Buster se las tira de que es un luchador de la hostia, el mejor cazar recompensas del mundo, lo cual resulta ser mentira, porque tras completar las misiones de asesinar a los maníacos en el campamento Macarran, que eran trabajo de Buster, este abandonará el lugar, comentando que se dirige al Street, para hacerse rico apostando en los casinos. Tras esto, podemos encontrar el cadáver de Pequeño Buster en la entrada cercana a la fortaleza mormona de Freeside, lo cual nos deja claro que su plan para hacerse rico no le salió muy bien, lo cual nos permite lutear el puño de cuchillas único que lleva Buster de su cadáver, así que ya van dos armas únicas que sólo podemos encontrar en Freeside. Por último, tenemos a Hex, un necrófago que solamente aparecerá si aceptamos la misión de cobrar las deudas para los hermanos Garrett. Nos toca a nosotros ir a buscar a Hex para que nos dé el dinero que debe a los Garrett, lo cual da pie a uno de los mejores diálogos del juego para mí. Lo que me gusta tanto de Hex, es las cosas que podemos hacerle, ya que podemos entrarle a puñetazos directamente en el mismo diálogo en plan roleando, y abusar de él hasta el punto en que podemos hacer que nos dé hasta su ropa, dejándolo desnudo por pura maldad. Por otra parte, si decidimos insultarle riéndonos de su ojo, el cual tiene una malformidad, Hex entrará en cólera, y acabará atacándonos él a nosotros por vacilarle. Todavía quedan muchas más cosas por descubrir de Freeside, así que si sois de los que pasáis por ahí sin darle mucha bola a las cosas que tiene por ofrecer, animaos a hacer un tour más a fondo porque viene cargado de contenido interesante. Nada más, os estaré leyendo en la caja de comentarios como siempre, muchas gracias a todos los helicópteros Apache de combate por el apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vosotros estáis suscrito al canal de Monki? Pues no, es que ni a mi familia ni a mí nos gusta el locuendo.